Las canciones son tristes, se tendría que llamar como mexicana triste y sola. Pepe Aguilar junto con toda su familia tuvo unos días de vacaciones increíbles en París. Toda la dinastía Aguilar se quiso alejar del gigantesco escándalo que estaba viviendo la más joven del clan Ángela Aguilar. O mexicana dejada y soltera, algo así. Recordemos que hace varios días se filtraron por todo el internet unas fotos de la joven cantante, junto con el compositor mexicano Guzilao. Esas imágenes en cuestión destaparon que Ángela mantenía una relación con Guzilao. Y esa canción va dedicada para todas las lloronas. Lo que más revuelo generó en el público en general fue la diferencia de edades de esta pareja. Ángela recién cumplió 18, mientras que Guzilao tiene 33. Después Ángela subió un video dando a conocer que se sentía extremadamente triste por lo sucedido. Después de eso mantuvo un largo silencio hasta el día de hoy. Ángela reapareció en el cierre del Festival Cultural de Zacatecas. Pero ella se mantuvo calladita. Ya estando en plena presentación, Ángela dio sus primeras palabras, dándonos algo así como un indirecto sobre este asunto. Ángela dijo que su disco se llamaba Mexicana enamorada, que no todas las canciones eran tristes, porque si no lo tendría que renombrar. Algo así como Mexicana triste y sola. Muchas personas aseguraron que Ángela estaba haciendo alusión a su vida privada. Por lo que no faltaron los comentarios asegurando que Ángela y Guzilao sí terminaron su relación debido al gigantesco escándalo. A esto se le suman los comentarios del hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa. Él aseguró que ya conocía la relación de Ángela y Guzilao. Con sus propias palabras el intérprete mencionó. Ojalá triunfe el amor. Al final de cuentas, esa es la realidad. A mí me encantaba la pareja. Se me hacía una pareja diferente. Tal cual lo escuchaste, José Manuel dijo. A mí me encantaba la pareja. Lo que nos da a entender que la pareja ya no es pareja. Acerca de Guzilao, José Manuel Figueroa aseguró que era un compositor extremadamente talentoso. Que él admiraba muchísimo su trabajo y que tal vez en un futuro, ambos podrían trabajar juntos. Por si esto no fuera suficiente, José Manuel le dedicó unas palabras a Ángela. Diciendo que cuando a ella realmente le rompan el corazón, con mayor razón empezará a cantar con muchísimo sentimiento. Y es que eso es cierto. ¿A poco o no cuando terminas una relación, no sientes que las canciones como que te llegan más fuerte? Hasta uno las canta con demasiado sentimiento. A pesar de que sea algo desentonado. Por ahora, el que ya no ha vuelto a decir nada al respecto es el propio compositor Guzilao. Así que tendremos que esperar. A ver si próximamente da alguna rueda de prensa. O algún comunicado en redes sociales. Este fue el Moro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.